Pues hola, somos de La Caja y quería preguntarte cómo salió este proyecto. Bueno, pues creemos, no hemos visto los ocho capítulos que tiene la primera temporada del Pueblo, pero nosotros nos lo pasamos muy bien haciéndola, fue una experiencia increíble estar ahí en el campo, en Soria, ser un poco personajes metidos ahí en ese entorno rural y en mi caso, que mi personaje es Ruth, junto con Moncho, que Santi ahora se ha ido ahí, que es mi pareja, somos un poco los precursores de esta idea de irnos a un pueblo abandonado y crear una ecualdea con el objetivo de vivir en comunidad, somos veganos, psicológicos, feministas, yo también soy madre, tenemos un hijo que se llama Orión, como la constelación, y ha sido una experiencia fantástica, lo hemos pasado muy bien y comedia en estado puro. Y me han dicho, bueno, ya habéis dicho también antes que habéis sufrido un poco por no tener wifi. Bueno, sufrir o no, quiero decir, de repente también te das cuenta lo maravilloso que es y las pocas cosas que necesitas realmente para estar y rescatar de repente un libro en papel, estar escuchando un disco, la necesidad de estar todo el día conectado, ha habido momentos que han sido duros, sobre todo si tenías, no sé, alguna cosa de decir, tengo que comunicarme con tal persona, pues ahora, súbete hasta arriba con el coche, a no sé cuántas curvas y poder hablar por teléfono o hacer alguna gestión. Y luego bájate, claro. Y luego bájate y luego rueda. Entonces, bueno, ha sido también un gusto de repente estar sin tecnología, eh, quiero decir, todo tiene, ¿no? Sí. Pero al principio estábamos todos un poco flipando. Como esto sepa en serio, no hay wifi, no podemos ver series, no podemos comunicarnos con el resto. Con el mundo exterior. Solo nosotros, todo el resto nosotros. Ha sido guay también, ha sido guay también. Y bueno, me gustaría que, ¿cómo les dirías a los espectadores para que vieran la serie? Bueno, creo que es una serie en la que te puedes identificar con un montón, no solo con un personaje, sino con cuestiones que le suceden a muchos de los personajes. Creo que es una serie muy cercana, con conflictos muy normales, muy cotidianos. Creo que también es una serie que replantea toda esa España, en este caso, por si se sitúa en España, todos esos pueblos abandonados y repoblar un poco esta cosa de volver a los orígenes, ¿no? Nos recuerda que somos animales y que necesitamos realmente pocas cosas. Y sobre todo, todo esto con muchas risas, ¿sabes? Pero también con corazoncito, porque antes ha dicho Alberto Caballero, el creador del pueblo, ¿no? Junto, bueno, con otros guionistas y su hermana, Laura Caballero, que tiene un punto muy de ternura. Yo también haciéndola, viéndola, ¿no? Porque todavía no la he visto. Creo que eso sucede, ¿no? Y cómo hay conflictos, porque vienen los urbanitas. Nosotros que somos los ecologistas, que intentamos sin imponer, pero proponiendo ciertos cambios para vivir mejor y estar más acorde con la naturaleza, sumado a los autóctonos, que son muy tradicionales. Entonces, claro, tenemos ahí una bomba de relojería que de repente, pues ese conflicto crea mucha comedia. Bueno, pues desde aquí te deseamos la mayor suerte del mundo y esperemos que tenga muchísimo éxito y de verdad que la veremos. Gracias. Gracias.